La inteligencia artificial, presten atención porque esto es imperdible. Lucía Brocal, Gustavo Galino, ¿cómo va, Gu? ¡Ay, cuánta seriedad! Sí, me encantan esos pases. ¡Qué divertido! Para que veas que soy un periodista de taza. A la altura tendría que decir gracias, Coco Chau, es un placer para mí estar acompañada por Gustavo Galino en esta nueva columna de Asayuno Tecno. Yo me siento en Telemundo por momentos, o sea, cualquier momento. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, venimos hablando ya hace unos cuantos días de la inteligencia artificial que está todo el mundo hablando de este tema. Y bueno, un poco ahondar en aquello de cuánto hay de riesgo, cuánto hay de potencial herramienta maravillosa, ¿no? Y ese camino en el medio que tiene todo la vida. Sí, es tal cual lo decís, es como un camino intermedio entre las potencialidades que tiene esta tecnología. Mucho se habla de esto, bueno, repasamos un poco. A fin de 2022 apareció un chat conversacional del cual hablamos hace pocos días. ¿Fuena pasada? Sí, bueno, anterior, hace dos semanas. Y que fue como, bueno, es hoy por hoy un boom y se está hablando mucho de todas las potencialidades que tiene. El chat GTP. Exacto, ese chat que, bueno, lo que más o menos permite es que vos puedas tener una conversación y que te pueda contestar y que pueda tener de alguna manera como un comportamiento muy parecido al humano. Entonces, esto, bueno, generó mucho interés y mucha tensión en una tendencia que no es nueva, que ya hace tiempo que se venía desarrollando y que tiene que ver con esto, que, bueno, que son estos sistemas, ¿no? Esta rama de la computación que lo que hace, de alguna manera, obviamente a grandes rasgos, es tratar de emular el comportamiento humano, el razonamiento humano, los procesos cognitivos humanos, eso es inteligencia artificial. Evidentemente, hay un montón de ramas, un montón de usos, hay múltiples disciplinas de las cuales hoy por hoy nosotros podemos estar nutridos a través de este tipo de inteligencia o de tecnología. Y, bueno, un poco lo que vamos a conversar es, bueno, lo que decías vos, Lu, ¿no? ¿Hacia dónde apunta o dónde hay cosas que de repente estamos escuchando por estos días que en realidad hay que tomar con pinzas? Así que, si les parece, hacemos un repaso, vamos a ver algunas afirmaciones y vamos a contarles un poco de qué se trata. Hiciste un punteíto para empezar a repasar esto. Bueno, arrancamos con tema de desempleo, ¿no? Que la inteligencia artificial generaría un desempleo masivo. Sí, se escuchó mucho hablar de esto, ¿no? O sea, mucha gente empezó a decir, ah, bueno, está, pero entonces ahora... Olvídate. Si la inteligencia artificial se desarrolla a este nivel, que hace tantas cosas tan impresionantes, se termina el trabajo humano, hay una cuestión ahí de desempleo... Te escribes un poema, te has dormido una clase, te escribes un Excel, ¿cuánta gente sin trabajo? Exacto. Bueno, mucha gente está diciendo eso y esto es, la verdad, es falso. O sea, esto es profundamente falso. ¿Por qué? Bueno, porque la inteligencia artificial necesita de la actividad humana. Es una herramienta que está, obviamente, trabajada y desarrollada y vinculada a lo humano. Entonces, no hay que pensar y alarmarse. Esto, obviamente, lo digo a corto y mediano plazo. A largo plazo todo puede suceder, pero no hay una alarma para decir, bueno, esto va a ser que de acá a cinco años, todos estos trabajos que, de repente, hay potencialidades que una inteligencia los pueda hacer. No. Esta inteligencia artificial lo que va a hacer es ayudarnos a potenciar un montón nuestras actividades, pero lo humano va a seguir estando atrás. Y esto va a ir a mano con que la inteligencia artificial puede llegar a superar la inteligencia humana. Que también es una falsedad. No va a superar la inteligencia humana. Lo que va a hacer es darle a los humanos una herramienta muy poderosa para poder desarrollar actividades a un nivel o a una potencialidad mucho mayor. Esa es la realidad. Después de decir o pensar que una inteligencia artificial pueda realmente desarrollar todas las actividades interconectadas que tiene hoy nuestra capacidad humana, eso, primero, no está hoy arriba de la mesa. La mayoría de los sistemas que hay de inteligencia artificial hacen tareas muy concretas. O sea, están dentro de marcos superespecíficos y con reglas y con estructuras superespecíficas. Entonces, hoy no es viable pedirle a ningún sistema de inteligencia artificial que tenga la posibilidad de hacer lo que hacemos nosotros, que es conectar, vincular, contextualizar un montón de cosas que... O sea, llega un punto que ahí no hay con qué darle. Exacto. O sea, el humano... El humano está mucho más preparado para un montón de cosas que una inteligencia de estas que todavía, más allá de la potencialidad, no va a poder, de alguna manera, abrir tanto la cabeza o ser tan generalista. Cuando pensamos en inteligencia artificial, hay que pensar por ahora en sistemas que son específicos. Obviamente, está la potencialidad de que sean supersistemas, supergeneralistas. Hay quienes piensan que eso va a suceder en algún momento, pero hoy eso no es una realidad. Falta y es una falsedad pensar que eso puede pasar. Bien, que permite procesar un gran volumen de datos mucho más rápido. Y esa es la gran verdad de este tema, ¿no? Y un poco responde y justifica lo que estaba diciendo recién. Cuando pensamos en estos sistemas, hay que pensar en que son capaces, sí, de procesar una cantidad de información y un volumen de información muy importante. Y eso es el gran diferencial o es lo que hace que muchas veces nos sorprenda. Porque si nosotros le preguntamos a una inteligencia artificial sobre determinado tema y vemos que tiene la capacidad de tomar una información muy amplia y de darnos un resumen o darnos una respuesta con un cierto grado de certeza que puede ser muy importante, eso obviamente, si lo contrastamos con nuestra capacidad humana y con los tiempos que nos puede llevar a nosotros a estudiar. Bueno, ahí está la herramienta positiva que te ayuda. Exacto, pero siempre con el humano que es el que le va a dar la orientación. Decir, bueno, mirá, necesito que vos estudies todo este mundo o todo este sistema y que a partir de eso vos me des esa respuesta que yo estoy buscando y que a mí me llevaría mucho más tiempo. Bueno, y también de la mano de esto, ¿se puede volver en contra del humano, de la gente, del creador? Ahí está la gran titopía. Ahí viene la ciencia ficción donde uno dice... Las películas, los robots. Y bueno, es normal. Hablamos de estos temas y a todos nos viene un poco, nos pica un poco eso de decir, che, y esto, si vos dejás que esto, una inteligencia de atómica y de información y que se vaya generando una autonomía. Coco lo decía, claro, que no, bueno, a mí me da un poquito de miedito esto. Da miedo. Bueno, hoy es falso pensar que estas tecnologías se pueden volver en contra de la gente, pero es una respuesta ambigua si pensamos que una mala orientación, una mala intención o un mal uso puede, obviamente, determinar que se use en contra. Ahí no es la inteligencia artificial, sino el humano dándole un mal uso. Exactamente. Ahí es la orientación. Entonces, ahí es donde empezamos a entender y vuelvo a reafirmar lo que yo decía al principio, es no pensemos en estos sistemas como cosas que van a ir autónomamente generando cosas, sino que la orientación y el control y, sobre todo, la revisión humana está a la altura de esto, porque justamente en estos días que se ha probado mucho este chat del cual hablábamos, hay muchos errores, hay muchos lugares donde comete errores groseros. Hoy venía leyendo, antes de llegar acá, en España, un ejemplo de unos periodistas que le preguntaron sobre el presidente de España, el presidente del gobierno español, y les decía que tenía barba y el presidente de España no tiene barba. Algo simple, pero que te das cuenta de qué pasa. Exacto, groseros. Ahora, hablando de esto, del uso que se le da, del marco que tiene, ¿qué pasa con el marco jurídico y ético? Y ahí viene la clave para el desarrollo de esto, para que esto... Necesita uno. Necesita, es clave, que haya todo un marco legal, normativo, pero también ético, el desarrollo ético. Perdón, que te interrumpa, el legal y normativo también depende de cada país, ¿no? Bueno, seguramente que sí, pero para una cosa que es tan grande, probablemente tenga que haber acuerdos, o ya, de hecho, se están desarrollando acuerdos, para darle un marco mucho más internacional, mucho más general, para que esto no caiga después en los manejos corporativos de grandes transnacionales que de repente, hoy lo vemos, Microsoft está siendo una de las protagonistas en todo el desarrollo del chat. Bueno, ¿qué pasa si esto lo ponen en un buscador como Bing, que lo están haciendo y lo están probando, y esto genera una repercusión para usuarios de todo el mundo? Bueno, mucho se habla también de lo que hace China. Totalmente. Con TikTok y con la inteligencia artificial, y cómo te sectorizan lo que quiera que se vea en determinadas partes. China y todos los países, y de hecho la Unión Europea, siempre que hablamos de estos temas, hablamos de que son los que están más avanzados en intentar dar marcos que ayuden a que haya por lo menos un criterio general y una presión para que los que desarrollan esto sepan los límites a los que tienen que... ¿Y qué pasa con lo ético? Y bueno, lo ético es el trasfondo de todo esto, ¿no? Que es decir, bueno, el desarrollo, la implementación, la programación, tiene que tener unos, por lo menos, códigos éticos básicos que te permitan a vos saber que estás frente a un desarrollo tecnológico que esté pensado para el bien de la humanidad y no con fines de explotación, de engaño o de cualquier otro tipo de actividad que sea nociva. Entonces, por eso vuelvo al punto de lo que decíamos, esa respuesta que yo daba ambigua entre ¿se puede volver en contra de la inteligencia artificial? Y sí, desde el punto de vista humano, porque obviamente si quienes lo desarrollan no ponen esto arriba de la mesa desde el vamos, se van a dar distorsiones. Y de hecho ya lo hemos visto en tecnologías mucho menos avanzadas, entonces es de esperar que esto también suceda, lamentablemente. Y esto no es por alarmar, no es por generar pánico, pero realmente es así. O sea, si hemos visto que se están usando herramientas poderosas... Bueno, una buena herramienta mal usada, como todo la vida. Exacto, entonces es un tema de preocupación y es un tema para seguir, sin duda. Es una herramienta innovadora y transformadora. Y esto para mí también es como... Un gran verdadero. Así como le decimos, claro, así como estamos mostrando esto, que es como un poco la cara a preocuparse. Lo otro es, esto puede cambiar el mundo en temas de medicina, en temas, bueno, de desarrollo ambiental. O sea, en todo lo que tiene que ver con, sobre todo, aplicaciones ultra específicas y sobre todo de desarrollo de tecnología súper, ¿cómo decirlo? Así, al nivel más avanzado, este tipo de herramientas van a ser importantes. Y son, de hecho, ya hoy, ya hay aplicaciones de inteligencia artificial en muchos temas. Ahora se me viene a la mente, por ejemplo, el tema, estamos con sequía, ¿no? Todo el tema de los riegos, ¿no? Hay un montón de desarrollo de tecnología que está pensada para perfeccionar ese tipo de cosas, para el tema de los cultivos. O sea, en cualquier ámbito que nosotros pensemos que se nos ocurra hoy en casa, van a ver que hay algún tipo ya de desarrollo en mayor o menor medida y eso hace que sea una transformación muy importante. ¿Que es inaccesible para la gran mayoría de la gente? Y esto mucha gente lo dice, lo he visto en muchos foros y en muchos comentarios cuando sale a estos temas. Mucha gente dice, bueno, pero esto está en manos de grandes. Lo que pasa es que me parece que la gente que dice eso, capaz que no tiene tanta información, no se da cuenta que en cosas cotidianas que se usa, está la inteligencia. Exacto, porque está como en una capa inferior, pero en muchas aplicaciones que tenemos, y bueno, recién dado algún ejemplo, más desde el punto de vista del trabajo, pero si pensamos en el punto de vista del uso cotidiano, créame, cuando pensamos, por ejemplo, en las herramientas de mapeo y navegación o de andar con el auto, por ejemplo, para hacer una idea, una aplicación muy básica, un Waze o un Google Maps. Que nos cambiaron la vida, ¿no? Que nos cambiaron, habíamos hablado tanto de eso. No, 3D, mejores inventos. Ese tipo de aplicaciones, todas ya están desarrollando su inteligencia artificial. Después, obviamente, los chats conversacionales son un cambio muy importante. Nos pueden dar respuestas muy rápidas, muy certeras. Pensemos antes, de repente queríamos averiguar y tener un dato ya sobre algo que nos pasaba o algo que necesitábamos. Teníamos que ir a hablar, encontrar a la persona referente. De hecho, te podías llevar días, semanas. Hoy, en apenas segundos, tenés una respuesta que probablemente sea una respuesta buena, una respuesta certera. Entonces, en ese sentido, no hay duda de que estas herramientas son accesibles a nosotros. No están nada lejos nuestro. Es verdad que si uno se quiere poner a desarrollar, obviamente que necesita de acercarse a un sector y de gente que sepa de esto. Pero también en Uruguay vemos cómo está impresionante el mercado, cómo hay un montón de empresas que están desarrollando este tipo de tecnología y lo están haciendo como, digamos, foro o hub local hacia el mundo. Entonces, sin duda que están abriendo oportunidades de desarrollo profesional y desarrollo humano muy interesantes. Y es un área que, obviamente, está entre las tres o cuatro principales cuando pensamos en tecnología de acá a los próximos 20 años. Como siempre, un placer, Gustavo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Igualmente.